Eras lo más importante, mi vida giraba a tu alrededor Y yo era más feliz que nadie, con tu amor, con tu amor Nadie podía imaginarse, que un día lo nuestro tendría final Pero todo se quedó en el aire, ha sido un sueño nada más Yo te seguiré queriendo, toda mi vida sin remedio Estoy tan lleno de recuerdos, que no se borrarán ni con el tiempo Por las cosas que contigo viví Yo te seguiré queriendo, yo te seguiré queriendo Te llevaré siempre mi pensamiento Te juro que no me arrepiento, haberte amado es lo mejor que he hecho Y por el tiempo que me hiciste feliz Yo te seguiré queriendo Yo me pregunto a mi mismo, en que hemos fallado, cual fue el error Y si tanto nos quisimos, que fue lo que nos faltó Yo te seguiré queriendo, toda mi vida sin remedio Estoy tan lleno de recuerdos, que no se borrarán ni con el tiempo Por las cosas que contigo viví Yo te seguiré queriendo, yo te seguiré queriendo Yo te seguiré queriendo, te llevaré siempre mi pensamiento Te juro que no me arrepiento Te juro que no me arrepiento, haberte amado es lo mejor que he hecho Por el tiempo que me hiciste feliz Yo te seguiré queriendo Quieriendo Quieriendo Quieriendo